¿Qué es la Atlántida en movimiento? Bueno, comenzamos con una nueva campaña que es la Atlántida en movimiento. El año pasado y el anterior habíamos llevado adelante una campaña en la cual llevamos solamente la actividad de RCP. Hoy por hoy, además de RCP, tenemos toda una actividad montada de juegos y de actividades recreativas. Fútbol playa, tenis playa y voleibol. Todo armado a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y aparte todo lo que es la Dirección de Educación Física de la Universidad Atlántida de Argentina. El objetivo es que todos los turistas, la gente que está en la playa, bueno, pueda llevar adelante una actividad lúdica y aparte se lleve este plus que tiene que ver con la enseñanza de los protocolos de RCP. Tenemos la suerte de contar con mucho material y bueno, toda la gente que hace la actividad se va con esta experiencia que le va a servir para toda la vida. Salvar vidas y también, ¿por qué no? Mejorar tu vida, porque al hacer actividad física, de alguna manera también estamos llevando adelante una actividad que nos sirve a nosotros. Así que los invitamos a todos, les pedimos que traten de ubicarnos a través de Instagram o de la página de la universidad, que ahí ya está todo lo que tiene que ver con la campaña La Atlántida en Movimiento. Vamos a estar todo el mes de enero y hasta mitad de febrero llevando adelante esta actividad en todas las localidades del municipio de La Costa. ¡Gracias!